Hoy es 22 de octubre y celebramos el día del síndrome de Phelan-McDermy. Por esto quiero que conozcan mi historia como madre de una niña con esta condición. Luego de mi embarazo y nacimiento normal, al pasar de unas semanas noté que la niña no tenía fuerza. Parecía una muñeca de trapo con la mirada perdida y casi inmovilizada. Acudí al pediatra y nos remitió a varios especialistas. Comenzamos con terapias físicas diarias para mejorar posturas y fortalecer su cuerpo. Nos dijeron que tenía una debilidad muscular denominada hipotonía. Unos días eran buenos y Natalia se dejaba ejercitar, otros días no tanto, puesto que lloraba y se cansaba. En la casa la ejercitábamos con juegos, ejercicios y cantos. Fueron días difíciles, pues apareció el reflujo, más llanto, irritabilidad, estrabismo, noches sin dormir. Otros días eran tranquilos y logramos avances como sentarse, apoyar y voltearse. Aún no sabíamos qué le pasaba, solo nos dijeron que tenía un retraso global del desarrollo y debíamos continuar con las terapias. Una terapeuta un día me sugirió que la llevara a un genetista. Ella percibía que se trataba de un problema genético y que con su experiencia había notado características de autismo. Me mostró un libro de síndromes y me comentó que los síntomas de Natalia eran muy similares a los de uno denominado Phelan-Manderni. En mi angustia por descubrir el motivo de todos estos malestares, acudimos a ese genetista. Y luego de evaluarla, medirla y tomarle fotos, nos escuchó y nos dijo que sospechaba que se trataba de ese mismo síndrome que una vez me nombró aquella terapeuta. El doctor nos dijo que para asegurarse había que realizar unos exámenes, que lamentablemente no podrían hacerse en nuestro país, lo que aceleró mi preocupación, pero no disminuyó mi fe, pues ya conocemos nuestra situación actual. Me fui con dudas, miedos, más angustia, pues no tenía ni idea qué me esperaban y qué tendría que hacer. Investigué, leí y me informé sobre el tema. Continuamos estimulando y ejercitando a Nati, le costaba hacer todo lo que un niño a su edad ya hacía. Entonces logramos escolarizarla y comenzamos a ver avances pequeños pero muy significativos. Logró caminar sola y concentrarse un poco más, compartir con niños de diversas condiciones. El amor y dedicación de los docentes fue parte fundamental en esta etapa. Pero no todo era bonito y comenzaron a aparecer conductas de agresividad, autolesión, gritos y más trasnochos. Actualmente Natalia toma medicamentos, lo que disminuye un poco estas conductas. Detonadas por su frustración de no poder hablar, que no logremos entender qué le pasa, qué le duele. Al pasar del tiempo el genetista me llamó para que la llevara de nuevo, pues había conseguido realizarle la prueba del síndrome a través de una colaboración interinstitucional y que la enviaría a España. Al cabo de unos meses, tan esperada prueba llegó con su resultado positivo, lo que me generó un alivio de tener un diagnóstico definitivo. Síndrome Phelan-McDermid con autismo asociado. Salimos con esperanzas de mejorar su calidad de vida. En mi afán por ayudarla conseguí entrar a un grupo de WhatsApp de más de 200 padres de niños con esta condición, donde he aprendido más de esta enfermedad. Compartimos experiencias y logros. Lo más difícil de todo ha sido tratar de comprenderla. Su mirada me habla más que mil palabras y su lenguaje corporal y yo nos entendemos casi perfecto. Además que aún no controla el sphincter y esto genera un agotamiento constante, pues siempre tratamos de llevarla al baño. También tiene trastorno del espectro autista y su hipersensibilidad sensorial. Nati es una niña alegre, come bastante y su alimentación debe ser muy sana. De lo contrario podría presentar muchos malestares. Le gusta bailar, que le canten, se entretiene con videos infantiles, pero siempre demanda mi total atención. Con amor y muchos esfuerzos hemos ido avanzando y logrando mejorar su condición física y su concentración a través de terapias ocupacionales. Hoy solo les puedo decir que gracias a mi genetista logramos su diagnóstico y seguimos aprendiendo de ella y para ella. Te amamos Nati. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!